¿Por qué Paulina Núñez apoya tanto? Uno, porque ella creció en el conflicto, políticamente hablando. Recuerda, no simplemente cuando fue ser emis de gobierno, las malas lenguas dicen, o los pasillos, que tenía todo el gabinete en contra. Y que le habían pedido su renuncia al intendente de la época, Pablo Tolosa. Y ella la mantuvo, y ella se construyó en el conflicto, y tuvo razón de construir en el conflicto, porque salió electa diputada. Ella se construyó en el conflicto, y hoy en día ya no tiene con quién pelear. Se encuentra solo en el liderazgo, hay un vacío de liderazgo en la región, que ella no viene a llenar, que tampoco llena totalmente José Miguel Castro. Pero José Miguel Castro también debe pensar, como dijimos, estoy ahí, estoy bien, mi segundo mandato, pienso en el tercero, y después, ¿por qué no pensar en la senatorial? Al momento dado, vamos al enemigo. Entonces, ella, ¿qué tiene que hacer? Si yo soy senadora, estoy en Santiago, si yo estoy casado con un exministro, con una figura de Santiago, yo estoy en Santiago. No estoy tanto en la región. Por ende, acá tengo que tener poder también. ¿Cómo tengo poder? Y el poder legislativo es muy etéreo. ¿Cómo tengo poder? Con un alcalde. ¿Sacha Rasmilich es su candidato? No. Diego Fernández... O sea, en lo formal sí. Sí, pero en el fondo no, en la sustancia no llega. Y ahora que se fue Julio Santander a donde Ricardo Díaz, porque creo que no le haya pedido permiso a ella. Entonces, ya, Sacha Rasmilich no es su candidato. Diego Fernández, en Sierra Gorda, ¿es su candidato? Es su candidato. Andan firmando los candidatos a concejal en su notaría donde es su progante. En lo formal. Pero en el pasado tuvieron peleas muy profundas. O sea, Diego Fernández, en el pasado, su paso por la UDI, fue brutalmente descarnado descarnado con Paulina Núñez. Brutalmente descarnado sus comentarios con Paulina Núñez. De ahí que, ¿existe una relación como de confianza? Ya, me cuesta. Me cuesta verlo. Pero el asunto es que en Sierra Gorda ya tiene uno, pero la ciudad también más importante. Importante igual Sierra Gorda por el financiamiento que recibe, porque podéis colocar gente, por eso a la gente le encantan los municipios políticos. O sea, es importante para el que gana Sierra Gorda. Ahí es el jackpot. Y puede hacer miles de cosas, como puede hacer otras cosas, menos... Sí, pero menos... Ya, pero bueno. Menos comentable, ya. El asunto es que llega a Sierra Gorda, a Calama. Calama también es una ciudad importante. Calama es una ciudad donde tú puedes absolutamente crecer políticamente y también posicionarte como futuro legislador o algo así. ¿A quién tiene Paulina Núñez? A nadie. A gusto. A gusto. Y entonces lo mantengo, lo mantengo, lo mantengo. Porque si lo saco y reconozco que no es un buen candidato, le doy agua al morino de mi contrincante, que es bien que no es tan confrontacional, José Miguel Castro. Entonces estoy obligado de mantenerle contra el viento y marea y yo creo que ahí comete un error porque la lógica que hiciera, como la lógica que hiciera con Catalina Pérez, que de un paso va al lado y diga, ¿sabes qué? Yo no voy a ser reelecta, seamos sinceros. Si apoyo o no la ramadera, yo no voy a ser reelecta y además debía hacerme yo cargo de la embarrada de fundación. Bien que no esté reconocido culpable, pero acá ella debería decir, ¿sabes qué, Daniel? Ponte un lado, hacete un lado. Y no lo va a hacer. Y yo creo que eso va a tener un costo político. En Sierra Gorda también puede que tenga un costo político si siguen, porque Mercurio lo crucificó el otro día a Diego Fernández. Sí, a Diego Fernández. Entonces, si siguen ruido alrededor, también. Pero Paulina Núñez, al fin y al cabo, hoy en día, tiene menos poder, tiene menos leadership y como lo dije en una entrevista, a mantenerse a toda costa con lo que tiene, con el juego de cartas que tiene, que es chiquitito, tiene una relación tóxica porque está intoxicando, ahogando, toda la derecha en general que hoy en día es débil. Su candidato para gobernador era Carlos Cantero. ¿Cómo está Carlos Cantero en la encuesta? Su candidato al alcalde es Sacha Rasmirich, pero no hay realmente contacto. Su candidato para Sierra Gorda es Diego Fernández con todas las polémicas que lo rodean. Su candidato en Caramba, ¿quién es? En el Augusto y sabemos perfectamente que hay una discusión en torno a Caramba. Entonces, básicamente, ella no está aportando a su sector, sino está pensando simplemente en su liderazgo que cada vez más es escaso a nivel de fuerza política en la región. Con el póker está bluffeando un olín con malas cartas. Absolutamente. Está ahí bluffeando la metáfora. Con un par de dos. Y el joke of face. Claro, el joke of face. El joke of face.